Barcelona, ML, Barcelona, ML Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Javier Delgado Palacio y así vamos a comenzar este nuevo video Sí, hoy vamos a hablar sobre todos los tipos de hincha Como pudiste ver en el intro, Barcelona ML, eso es lo que pasa a diario Todas las peleas, rinchar y todo, así que vamos a comenzar este nuevo video Bueno mi gente, hoy vamos a hablar sobre este tema de los hinchas Vamos a topar sobre el primer Vamos a hablar sobre el primer Vamos a hablar sobre el primer tema El hincha que solo pasa en las redes Ahí él se defiende, dice de todo Y cuando quiere pone que ganó su equipo Así que es un hincha en otras palabras farangulero Así que miremoslo Está jugando... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama ese equipo? Mi equipo, es mi equipo, ¿cómo se llama? El mañanero, ya Oye Javier Habla, dime Sí, loco, ¿cuánto quedó el mañanero? Al piteo ganó 2-1, loco, 2-1 Ganó acá Ahorita voy a ir en el Facebook y voy a poner Que ganó mi equipo Que somos los más fieles de todos Que nadie nos van a ganar Que somos los mejores Vamos a ganar la estrella 1.200 millones, 500 recontra que millones Y nadie nos va a superar en la vida Y Candy me diga algo porque los estanqueo Así son esos hinchas de farándulas Que solo pasan por redes Y defenden sus grupos por redes Y así pasa en eso Y también podemos apreciar otro tipo de hinchas Como le podemos poner hincha a medias Que cuando solo anda bien el equipo Él se pone la camisa Pero cuando pierde el equipo Él lleva una camisa por dentro Y se quita la de su equipo Y se hace loco Por ejemplo Yo te daré Te daré Oh, afloja ese balón Afloja ese balón Chuta, es que bestia Siempre la misma vaina Con estos paquetes Es que bestia Oye, véndeme un agua, loco Espera, véndeme un agua No sé ni un equipo Hablamos Y así somos hincha media También le podremos titular como farándulas Porque solo cuando anda bien el equipo Ahí se pone Bueno, también podemos ver otra clase También podremos ver otra clase de hincha ¿Sabes cuál es? El hincha que solo vive en el pasado Que solo te pasa defendiendo al equipo Por ejemplo Tu equipo está en el último lugar Pero a la hora así vive del pasado Defiende a su equipo con el pasado Por ejemplo ¿Qué hay, mijo? ¿Cómo estás? Hola, para tu equipo Está en el último lugar, perro Uy, loco Pero si mi equipo fue campeón Hace años Uy, loco Fue el rey de copa, loco La plena, loco Que chuta Tu equipo está huesísimo Chuta, hueso Es hinchada Es un cementerio No hay nada más de cemento que hincha Oye, yo me acuerdo que hace 120.000 años Mi equipo ganó una copa de oro Un poco más brillada Más que el zorro Básate de cosas Igual perdieron Tienen una historia vacancísima Pero igual Perdieron Bueno, es verdad Mi equipo está en la B Pero tiene más historia que tu equipo Más historia Más hinchada Porque es verdad Que la hinchada está medio dormida Pero Igual somos los mejores de la historia Nunca nos vas a poder igualar Igual perdieron Somos los mejores Y también hay otro tipo de hincha El que pasa criticando El que pasa hablando todo el partido Diciéndole a los jugadores Por más que no lo escuchen Gritándole a la pantalla Dale pase aquí Dale pase allá Y es medio raro Porque Realmente coincide con todo lo que ellos dicen Pero Vamos viendo igual el ejemplo Vamos a jugar al mañanero Esa es Vamos Vamos Eso Abre ahí Dale Dale Eso Muy bien Ahora Dale 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 A Messi Dale A Messi Eso A Messi Bien Ataja Debería ser técnico Yo debería ser técnico Al arquero Devuelo al arquero Eso Para Aguantar Que no nos dan el gol Ya Eso Bótala Bótala Bien Hola Dacela Maradona Maradona Eso Maradona Maradona Métela en el ángulo Derecho Arriba Eso Golazo Azclan Golazo Y eso fue todo por hoy Mi querida gente Si Así somos los hinchas Así somos Más que todo Yo conozco aquí a la gente ecuatoriana Que defendemos nuestros colores Como a pinte Así Como sea Lo defendemos Eso es todo por hoy Así somos los hinchas ecuatorianos Si Que viva Cualquier equipo Y en este momento Vamos a hacer esto Ya viste Tengo la camisa de Barcelona Un mensaje para toda la hinchada Mi gente Vivamos la fiesta en paz No hagamos pelea No hagamos robo No hagamos nada Que con eso no sacamos nada Si vives la fiesta Vívela tú mismo Alégrate tú mismo Y no pelees por nada Dile no al hincha malo No Eso no Yo soy barcelonista Y soy tranquilo Yo no ando peleando Tampoco nada de eso Así que por favor Sempan controlarse Ni vivan su fiesta Veamos la fiesta en paz Oh loco Oh loco Oh loco Ya compórtate loco No te estoy metiendo con el equipo Ya Bueno mi gente Y eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Muchisisisisimos Y te agradeceré la vida entera Recuerda mi gente Si tú que estás ahí viéndome Los quiero demasiado Con mi vida Ustedes son mi apoyo Y ustedes van a ser mi pilar Construyendo un castillo hermoso Donde podremos habitar Ustedes que van a ser mi familia Así que por favor Suscríbete Y ayúdame compartiendo este video Espero que les haya gustado Muchisísimo Chao